Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. Nuevamente aterrizo en mi lugar favorito. Logro conseguir armas al instante. Comienzo a moverme constantemente en todas las direcciones. Por si no sabías la estrategia de supervivencia que aplican muchos en plataforma, es lanzarse para volver a subir. Ya que con eso ganarás un poco más de ventaja para atacar. Porque puedes aparecer desde alguna dirección donde tu enemigo no se esté cubriendo. Trato de lanzarme y volver a subir, hasta que tenga una oportunidad para atacar. El primer bug es el de las tirolesas. Es un bug muy molesto. Pudimos escuchar como uno de los enemigos se estaba quejando de ese mismo bug. Ya que confunde mucho. Te hace pensar que tu enemigo aún está estático y tratando de subir la tirolesa. Cuando este ya está arriba. Sinceramente son bugs que son molestos. Y deberían ya ser arreglados. Muy bien, parece que todos ya murieron en plataforma. Solo hay algunos que están tratando de salvar las placas de sus compañeros. Pero mientras los vea acercarse, intentaré hacer lo posible para que no lo logren. El tipo se ha molestado. Parece que no le está yendo bien. Cálmese señor. Es solo un juego. Muy bien. Hay otros intentando salvar a sus compañeros. Intento seguirlo para eliminarlo. Pero parece que ya pudo activar algunas placas. Abatido. Otro bug muy raro. Después de ser abatido, el tipo se levantó todavía. Cracks, no es la primera vez que pasa y veo este bug. Hace días me encontré con un video donde vi a alguien abatir a otro jugador. Y el jugador abatido todavía disparaba después de ser abatido. Logrando a eliminar al otro jugador. Lastimosamente ya no pude conseguir el video. Como acabas de ver, este jugador se movió muy raro. Últimamente el juego está lleno de bugs los cuales son muy molestos. Que te hacen hasta perder la partida. A continuación te mostraré algunos que suelen suceder muy a menudo. Sé que a muchos les ha pasado. Y muchas veces es la causa de nuestra muerte. Observa crack. Disculpen la resolución de este video cracks. Ya que la saqué de los directos que hago en FB. Pero la resolución es suficiente para que notes el bug. Que quiero mostrarte. Sé que muchos de ustedes juegan de esta manera. Al detectar presencias enemigas. Rápidamente se lanzan para conseguir alguna posición de ataque. En esta ocasión quería hacer lo mismo. Pero observen lo que pasa. Me lanzo desde arriba. Pero aparezco abajo como arte de magia. Como que si me hubiera mantenido abajo todo el tiempo. Esto es un bug bastante molesto. Que puede perjudicar mucho. Hubiera aparecido en medio de un equipo completo y no la contaba. Este bug debería ser arreglado lo más pronto posible. A continuación les mostraré un video de otro bug que un suscriptor me mandó por Instagram. Que también me ha sucedido un sinfín de veces. Muchas veces queremos cruzar las puertas rápidamente para escapar de algún enemigo. Pero después de haber salido retrocede el personaje y vuelve a aparecer dentro de las casas. Me he muerto muchas veces a causa de este bug. Algunos dicen que es por la señal del internet. Pero he visto jugadores que juegan a 40 MS. Que también les pasa. Muy probablemente sea un bug del juego. Crack, me gustaría saber cuál es tu opinión sobre esto. Y también me gustaría saber si te ha pasado algún bug diferente a los que he mostrado. Házmelo saber en los comentarios, crack. Que los estaré leyendo. Y por último, ¿qué piensas sobre este video? ¿Tú crees que es hacker o es otro bug del juego? Mis balas no le hicieron ningún daño. Observa Crack. Por más que disparaba y apuntaba bien, mis balas no le hacían nada. No, 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 no. Muchas gracias por ver el video, crack. No olvides suscribirte y compartir el video. Hasta luego. No, 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 no Hay uno atrás de la montaña, Tom. Hay uno atrás de la montaña, Tom. Hay uno atrás de la montaña.